Soy Ediverto Sanmiguel, Mr. Polímero, y para toda la gente que me dice, oiga, Mr., voy rumbo a Puerto Vallarta, permítame presentarle su malecón. Mr. Polímero, ahora voy. Mide un kilómetro y medio y empieza en el Hotel Rosita, que es el hotel más viejo de Puerto Vallarta y sobrevivió al Quena y termina en Los Arcos, que es un ícono de la ciudad y en donde es obligada la fotografía. Estos arcos originalmente fueron traídos de Guadalajara y con el paso del huracán Quena fueron devastados junto con todo el malecón. Por supuesto, se volvió a armar todo el malecón, como ahora usted lo ve, y los arcos fueron restaurados por un escultor. Así es que enfrente de los arcos está la plaza principal y a un costado está la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde también es obligada la fotografía y la corona que usted ve en la parte superior alguna vez se cayó. Recuerde que en este kilómetro y medio usted va a ver muchas esculturas, las palmeras que son hermosas y se va a encontrar, por supuesto, con los artistas callejeros que están trabajando siempre para nosotros. Ahí tenemos restaurantes para todos los bolsillos y también tiendas, desde marca hasta los ya conocidos mercaditos, en donde usted puede comprar a un muy buen precio el regalo ideal para llevar. Si es que ya saben, si usted visita Puerto Vallarta, la mejor recomendación de su amigo Mr. Polímero es visitar el malecón. Destínele toda una tarde o bien en la noche. Si usted quiere salir de cotorreo, pues ahí hay antros. Ahora sí, que para todos los gustos. Soy Heriberto Sanmiguel, Mr. Polímero, reportando desde Puerto Vallarta. ¡Gracias!